Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por los latigazos y los golpes sangraba con dolor, coronado con espinas de destén. Él cargaba con el odio de los que clamaban por verlo morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, un cordero es el Mesías, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir, por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario va a morir. Por la vía dolorosa, cayó al suelo con la cruz, pero nadie ayudaba al Señor. Le escupían, se burlaban, y los soldados le azotaban sin piedad. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, un cordero es el Mesías, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir, por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario va a morir. La sangre que limpiaría, las almas de los hombres, corrió por el corazón de Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, un cordero es el Mesías, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir, por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario va a morir. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan, y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir, lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida. Porque es tan grande lo que siento, en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia. Porque eres tan grande y nos guías, por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la Gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti, y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Jesús, confío en ti, en el amor que nos das, eres mi luz y verdad. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida. ¿Por qué eres tan grande lo que siento, en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia. Porque eres tan grande, porque eres tan grande y nos guías, por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la Gloria, confío en ti. Confío en ti, Señor, mi Jesús, confío en ti. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz. Su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz. Él me dijo que él quería, que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Mi buen Jesús. Él me dijo que en el mundo, mucha gente no conocía su amor, tenían sed de su palabra y hambre de perdón. Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor, a construir sobre la roca, la roca de su amor. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Mi buen Jesús. Estaba pensando en ti, estaba pensando en ti, y recordando el vacío de mi vida, cuando no estabas tú. Estaba pensando en ti, imaginando que hubieras ido de mí, sin tu gran amor. Estaba pensando en ti, en tu mirada, aún llena de ternura, cuando te traicionaron. Estaba pensando en ti, en tu sonrisa, aún llena de dulzura, sabiéndote he negado, mi querido Jesús. Jesús, perdóname, cuando siento que el mundo con todas sus cosas me aleja de ti, mi querido Jesús. Perdóname, cuando se me olvida el peso de tu cruz. Estaba pensando en ti, en tu cansancio, caminando sin vacilar, para darnos tu vida. Estaba pensando en ti, en tu calvario, en todo tu gran sufrir, por mis pecados, mi querido Jesús. Jesús, perdóname, cuando siento que el mundo con todas sus cosas me aleja de ti, mi querido Jesús. Perdóname, cuando se me olvida el peso de tu cruz. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo, ¿qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, hoy tu nombre es más que palabra, es tu voz que suena en mi interior. Y me habla en el silencio, camina, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, me has seducido, Señor. Señor, me has olvidado al corazón y no seguirte, me has olvidado. Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espumas Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo siento que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han abierto por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo Al día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor 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 Gracias.